Por ejemplo, no haber quemado a usted. Mira un poco, claro que lamento no haber quemado, y muchos más ustedes se hubieran lamentado si no se hubiera quemado el Congreso. Hoy Cárteo iba a ser presidente de la República. Eso fue una vergresa, y pero gracias a eso, y muy tristemente, la muerte de este joven Quintana, hizo retroceder a la nomenclatura, a Horacio Cárteo. Hoy Horacio Cárteo iba a ser presidente. Sí, es que no lo había hecho. En la situación... 100%. Claro, eso dije en mi propia indagatoria, estando en la operación especializada, porque el artículo 138, yo pude haberle hasta colgado una plaza pública a esos parlamentarios que estaban con el tema de la enmienda. Lastimosamente, como ya estoy viejo y me hemos fallido, ¿verdad? En todo sentido, valga la rima, apenas saqué fotos del incendio. ¿Pero tu intención era quemar el Congreso? No, o sea, no. El lumpenproletariado fue el que quemó el Congreso, vamos a ser claros. La revolución de ellos, vos sabes que termina la esquina de la panadería, un episodio como esto, ¿verdad? Pero nosotros que somos una pequeña burguesía, pues no nos vamos a ir a quemar estelo del Congreso. ¿Pero en la cámara se van a sacar algunas fotos, entonces? Sí, filmé, filmé, ah, y la ayudó a una colea de ustedes que estaba asustada en un baño porque estaba oscura, había mucho tiro, ¿verdad? Y vi, caramba, la oficina de Emilia Afano, caramba, quise entrar, pues ya estaba toda rota ya su oficina. Esa sí que hubiera rota si encontraba que estaba bien. ¿Vas a acatar si es que esto va a juicio oral? Sí, con mucho gusto, con mucho gusto, claro que sí. ¿No hay elementos, digamos, como para poder sostener esto en un juicio oral y público? Ningún elemento, ninguno. ¿Hoy está tranquilo el senador? Hoy sí, tomé mi pastilla. Sí. Ingresando ya aquí al despacho, al pasillo que lleva al despacho del juez Gustavo Amarilla, hoy a las ocho y media tiene su audiencia. El caso es el de la quema del Congreso, del que dice... Aunque, como escuchaban, dice que se arrepiente de no haberlo hecho. Él solamente, dice, estuvo filmando, sacando fotos y dijo que no hacía falta porque la gente, la gente que estaba manifestándose el 31 de marzo del año 2017, ya estaba haciendo el trabajo, es lo que decía el senador Paraguayo Cubas, aquí al ingresar al despacho del juez Gustavo Amarilla. Bueno, ahí está el senador. Ahora, ahora entra a declarar, entonces lo dice. Así mismo, ahora mismo a las ocho y media de su audiencia, lo que nos señalaban aquí desde el Palacio de Justicia, que van a permitir, cuando estén todos ya adentro, permitir a la prensa hacer imágenes, y al finalizar, esta audiencia estaría hablando el juez Gustavo Amarilla, y imaginamos también el senador Paraguayo. Gracias por ver el video. Gracias.